Normalmente, estamos acostumbrados a ver tractores medianos, con pequeñas herramientas, que son utilizados por los agricultores para llevar a cabo sus labores en los campos diariamente, pero, ¿sabías que existen tractores que pesan más de 20 toneladas y tienen una potencia de más de 600 caballos? En este video te los voy a enseñar. Quédate conmigo. John Deere 9R. Es un tractor potente que se fabrica en los Estados Unidos. Posee opciones configurables de rodado, como cubierta o banda de rodamiento, más conocidas como orugas. Posee un motor de 6 cilindros en línea, de 13.6 litros de cilindrada, con una potencia de 620 caballos, eficiente en torque y en el uso del combustible. El tractor alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y para ello equipa un tanque de combustible de 1,500 litros. Al ser un tractor grande, su peso también es increíble. Tiene un peso mínimo de 19 toneladas. Deutzfahr Agro XXL 1630. Con 8 ruedas que le permiten tener un agarre eficiente y casi 9 metros de largo, esta bestia se ve imponente desde donde se lo mire. Es fabricado en Alemania. Equipa un motor V8 de 16 litros, que eroga unos potentes 600 caballos de fuerza. Para el trabajo diario equipa un depósito de combustible de 1,200 litros, que le permite trabajar durante todo el día. Aunque tiene un peso monstruoso de 32 toneladas, alcanza una velocidad imponente de 40 kilómetros por hora. KC IH Steiger y KC IH Quadrac Dentro de la familia de tractores grandes de KC, tenemos estos dos tractores enormes. Uno es el KC Steiger, que está equipado con cubiertas de rodado, mientras que el KC Quadrac está equipado con orugas, que le permiten tener mayor agarre en terrenos difíciles. Ambos se fabrican en los Estados Unidos y equipan un motor de 6 cilindros, de 12.9 litros, que entrega una fuerza de 620 caballos. Con un depósito de combustible de casi 1,200 litros y 22.5 toneladas, esta bestia alcanza los 40 kilómetros por hora sin problemas. Challenger MT-975E Esta bestia de 21.5 toneladas proveniente de los Estados Unidos, posee 8 ruedas enormes que le proporcionan firmeza para llevar a cabo las labores más exigentes del campo. Cuenta con un motor V12 de 16.8 litros que ejerce una fuerza de 600 caballos a las ruedas motrices. Cuenta con un depósito gigante de más de 1,500 litros, alcanzando una velocidad de 40 kilómetros por hora. Klass Herion 5000 Este tractor que parece sacado de otro planeta, es uno de los más eficientes del mercado. Posee una increíble tecnología, que le permite tener un agarre muy eficiente en distintos tipos de terrenos. Equipado con 4 orugas de gran tamaño, este tractor es capaz de andar por donde sea. Este tractor, de origen alemán, viene equipado con un motor de 6 cilindros en línea, de 13 litros, que eroga unos fiables 509 caballos de potencia. Con un depósito de combustible de 930 litros y un peso de 17 toneladas, no mucho menor que los grandes tractores, este bicho raro, es capaz de alcanzar la increíble velocidad de 50 kilómetros por hora. Rostzemash RSM 3575 Este tractor, proveniente de Rusia, es muy poco conocido en el mundo. Pero su gran tamaño y potencia, lo posicionan muy arriba en la lista de los tractores más potentes de la industria. Cuenta con un motor de 6 cilindros, de 15 litros, que le da a este grandote 583 caballos de potencia nominal, pudiéndose elevar hasta más de 600 si así lo requiera su trabajo. Alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, trasladando su peso de más de 22 toneladas. Contando con un depósito de combustible de 1350 litros, ideal para largas horas de trabajo. New Holland T9700 Es un tractor de la marca New Holland, conocido por su gran fuerza y eficiencia en tareas exigentes. Dotado de mucha tecnología, este potente tractor le hace frente a cualquier circunstancia que se presente en el camino. Con una potencia descomunal de 620 caballos, la cual es proporcionada por un motor de 6 cilindros y 12.9 litros, este tractor realiza cualquier tarea sin problemas. Además de su increíble capacidad para almacenar combustible, la cual se encuentra arriba de los 1700 litros y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, este pitufo de 22 toneladas es un referente en las labores más grandes del mundo. Versátile Delta Track Este tractor, quizás no sea el más conocido, pero sí uno de los más potentes del mercado. Proveniente de Canadá, este tractor puede equipar ruedas convencionales u orugas para mejorar la tracción y el agarre. Gracias a su gran depósito de combustible de 1800 litros, que le suministra el alimento al motor, de 6 cilindros con 660 potentes caballos de fuerza, este tractor se encarga de las labores más pesadas que se puedan desarrollar en los campos canadienses. Debido a que es increíblemente pesado, con 27 toneladas, solo puede alcanzar los 32 kilómetros por hora. FENT 1167 Vario MT Este es otro de los tractores más potentes que fabrica la marca FENT. Este en particular, está equipado con orugas gigantes, lo que hace que sea casi imposible tener patinamientos en las labores diarios. Equipado con un motor de 6 cilindros de 16.2 litros y 673, sí, 673 caballos de fuerza y 1300 litros de combustible, es uno de los tractores compactos más potentes del mundo. Aunque parezca pequeño, su peso es imponente, llegando a pesar hasta 22 toneladas, lo que sin embargo no le impide alcanzar los 40 kilómetros por hora. Big Bot 747 En el primer lugar tenemos al tractor más grande que se fabricó en el mundo. Fabricado en los Estados Unidos, este monstruo de más de 8 metros de largo y más de 4 metros de alto, llegando a medir hasta 6 metros de ancho, es una bestia capaz de realizar cualquier trabajo. Está equipado con un imponente motor V16, de 24 litros y escuchen bien, 1100 caballos de fuerza, suministrado por un depósito gigante de 3900 litros de capacidad, realmente una locura. Debido a su peso de 40 toneladas, solo puede alcanzar una velocidad reducida de 13 kilómetros por hora. Sin embargo este tractor gigante puede arar una hectárea en aproximadamente 2 minutos y 30 segundos, verdaderamente una maravilla de la ingeniería. Si te gustó el video, no olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Y comenta de que quieres que sea el próximo video.